Pero es que además digo más, y lo digo aquí, desde Euskadi, cómo va a gobernar este país una formación política que ni siquiera tiene un representante por su formación política en el Congreso de los Diputados. No se puede gobernar España si uno no se ha ganado previamente, al mínimo, por lo menos, como poco, el cariño de una parte de los vascos. Y eso es así. Y eso es así. Y lo mismo ocurre en Cataluña, lo mismo que les ocurre en el País Vasco, lo mismo le ocurre en Cataluña. Y, por tanto, lo que hay que hacer es un llamamiento al Partido Popular, como siempre, a la responsabilidad, a la sensatez, a que realmente se comporten como lo que fueron en su momento un partido de Estado y que dejen de jugar, en algunas ocasiones, incluso al gamberrismo político, porque algunas declaraciones, algunos planteamientos rozan. Ya le insulto a la inteligencia del conjunto de los ciudadanos.